Actualmente vamos a trabajar con... Perdón que le corten su alcalde, pero vamos mostrando, ¿no? Rápidamente, a ver, entramos por acá. Esto se va a refaccionar, ¿no? Esto vamos a refaccionar, estas rejas para cerrar. Una vez que repongamos los vidrios, vamos a cerrar a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Perfecto, a ver, vamos a bajar también los vidrios, ¿no? Sí, estos vidrios han sido destrozados. Muy lamentable que no exista el cariño hacia nuestra ciudad tan bonita, al patrimonio de la ciudad. Como pueden ver, nos han terminado de destrozar gran parte de los vidrios. Adicionalmente, se puede percibir un olor fétido porque utilizan este espacio para pernoctar y para hacer sus necesidades. También se puede ver la gran cantidad de grafitis que hay en el lugar. Vamos a trabajar en esos tres aspectos, en la reposición de los vidrios, en el colocado de las cámaras, en el cerramiento y en el cerramiento. Adicionalmente, como parte estética, vamos a convocar a sectores de artistas, plásticos y artistas muralistas, para que puedan darle un toque más vistoso a este lugar. Sí, gracias, subalcalde. Y bueno, compañeros, estos son los vidrios que se van a ir reponiendo en la medida de que vaya pasando el tiempo. A lo largo de este mes ya vamos a tener los vidrios completos y las puertas de este mismo lugar, de este mismo viaducto, en lo que es La Potosí, en la ciudad de La Paz, van a ser cerrados a una cierta hora. Esto es para precautelar la seguridad de toda la población. Bueno, habrá que esperar, pero también insistimos en la limpieza. Qué mala costumbre que tenemos en cualquier lugar, como si fuera baño público. No, señores, tenemos que cuidar cada parte que tiene esta ciudad, porque recibimos una cantidad muy interesante de turistas nacionales y extranjeros. Cuidemos nuestra casa. Gracias, César.